¡Presentamos a los mejores! ¡Ay, Rosita! ¡Rosita! Solo te pido una mirada, una mirada disimulada Para darme cuenta que tú me quieres, para darme cuenta que tú me amas ¡Rosita! Una miradita mamá, en tus lindos ojitos me daré cuenta si me quieres o me desprecias ¡Vamos a Mauta! ¡Vamos! Rosa, 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 rosa. ¡Rosa, rosa, rosa! ¡Rosa, rosa, rosa! Cuando tú florezcas, yo seré tu dueño Cuando tú florezcas, yo seré tu dueño ¡Ya lo sabes, Rosita, ya lo sabes! Solo te pido una miranda, una miranda disimulada Para darme cuenta que tú me quieres, para darme cuenta que tú me amas Como rosita, como un botón, dentro de mi pecho te veo Porque tú eres la única flor que alegra todo mi corazón Como rosita, como un botón, dentro de mi pecho te veo Porque tú eres la única flor que alegra todo mi corazón Pasito para adelante, pasito para atrás Pasito para adelante, pasito para atrás Como baila Mar Rosario, Alejandro Zubieta Sube, sube, sube ¿Dónde están las solteras? Y nos vamos al Callejo de Guayas Guarán, la cita peruana Y un gallo hermosura Cargoas, borrachera Caras, dulzura Dijéndole Chimbote Casma San Jacinto Guarmen ¡Ahhh!